I'm gonna step off the limit It's one small step for man One giant leap for mankind Déjame verte, verte al caminar Muéstrame, muéstrame todo lo que traes Veo que eres, eres especial En la pista, en la pista, hasta vibrar Quiero notar esa seguridad Esa proyección que hace alucinar A cada paso el suelo, el suelo se cae Transformas, transformas en inmensidad Con esa mirada espectacular Esa proyección que hace alucinar Con ese cuerpo perfecto nadie pide más A todo el mundo hace susurrar Sexy, sexy al caminar Sexy, sexy al bailar Perfección no hace falta más Perfección no hace falta más Sexy, sexy al caminar Sexy, sexy al bailar Perfección no hace falta más 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!